Pepa Millán comparece ante la sala de prensa del Congreso de los Diputados con una propuesta que registrará en el Congreso. Vox propone eliminar el paro a los menores no españoles que hayan estado internados por cometer delitos, esto genera un efecto llamada para la llegada de inmigrantes ilegales y les anima a delinquir repunta Pepa. ¿Tú qué opinas? A mí me parece bien. Déjame tu opinión en los comentarios. Evox va a presentar una proposición de ley con el único objetivo de eliminar el subsidio por desempleo a los menores que hayan estado internados por la Comisión de Delitos y no tengan la nacionalidad española. Como ustedes saben, la nacionalidad es un elemento clave para determinar el grado de intromisión del Estado en este tipo de asuntos y actualmente no se tiene en cuenta, de manera que nos encontramos con que la misma sociedad que ha padecido estos delitos cometidos por estos menores tienen que pagar con sus impuestos este subsidio que, por otro lado, no reciben las víctimas de estos actos delictivos. Se está produciendo un aumento de estos por este efecto llamada que genera el hecho de que quien delinque está internado y sale recibe un subsidio.